Tus dos señales cósmicas, aquí y ahora me sale el arcano de la fuente y la carta de la intensidad. Veo en estas cartas un gran poder. Este va a ser un día en donde hoy, signo de Tauro, no puedes estar allí desde el miedo, todo lo contrario. Tienes que recuperar ese poder espiritual que últimamente lo has estado perdiendo. Hay una excelente canalización y cosas maravillosas que vendrán para tu mundo. Este va a ser un día de sorpresa, de oportunidades y donde tu ser realmente va a integrarse con el todo. Hoy, por eso de vestirte de un color marrón, esto te hace colocar los pies en la tierra. Vibras con el primer número maestro, el número 11. En esas 10 señales cósmicas, los astros, aquí me están hablando, que tienes que quitarte esa venda que hay allí en frente de tus ojos. Veo en estas cartas una excelente oportunidad y una gran conexión en donde haya ascenso, donde hay una conexión importante con personas de poder. Veo también mudanzas y cambios trascendentales que serán ante todas las cosas. Empezarás allí a tener como una apertura de cosas que podían estar estancadas en asuntos del dinero, grandes mejoras en tu economía. También la posibilidad de una ruptura definitivamente con un jefe, un superior o con un empleo. No importa, esto es porque estás en transformación total. En el amor, los que tienen pareja deben evitar caer en conflictos y los solteros deben abrirse allí a una nueva relación. En la salud, cuidado con ciertos dolores musculares.